Rápido Tonso, aquí la tiene Martín, va siguiéndolo cruzado por la derecha, solo está Maxi Rodríguez. Ya lo vio probar, lo vio adelantado a Zaha y está... Vivo Tonso. Adelantado a Zaha. Y la pelota no pasó tan lejos, eh. La picardía de Tonso, no tenía con quién jugarla y prefirió probar desde allí.